No se muevan. No, saquen la cámara. Conocimos a las candidatas para Señorita Turismo Ixtapaluca 2019 en una conferencia de prensa en donde se repasó la finalidad de este concurso y las acciones que se realizarán con la que resulte ganadora. Queremos que ellas sepan las cuestiones turísticas que hay dentro del municipio. Entre el municipio tenemos muchas zonas turísticas, tenemos bosques, tenemos ejidos, tenemos zonas arqueológicas, tenemos haciendas. Entonces todas estas cuestiones nos parecen que son de suma relevancia para que el municipio siga siendo el número uno a nivel oriente del Estado de México. Son 13 candidatas a Señorita Turismo Ixtapaluca las que aprenderán sobre el municipio y competirán para ganar este gran privilegio. Es ya un logro estar aquí, no cualquiera se postula. Entonces aprendan mucho de la maestra, aprendan mucho de la maestra, van a instruir porque la idea es hacer seres humanos integrales. Chicas, echen un montón de ganas. Esto es una plataforma de superación. Esto es para que demostremos que como jóvenes, aparte de que nos sabemos organizar, somos chicos con un valor intelectual como el que juega el marco. Será este próximo 15 de septiembre que conozcamos quién será la ganadora. Reporto para Canal 6, Cecilia González. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!